Este domingo, en esta semana, ¿qué piensan los nicaragüenses de las elecciones? Un nuevo estudio de la Universidad Internacional de la Florida revela el alcance de la crisis de confianza en las instituciones. Muchos que nos dijeron que, mira, sabemos quién va a ganar. ¿Para qué? ¿Por qué vamos a votar? Si sabemos quién va a ganar. Y esa percepción de manipulación en el sistema. ¿Por qué un país con altos índices de participación ahora es indiferente al poder del voto? Lo que encontramos hoy es más bien una sensación de que el voto ya no tiene ese significado de cambiar el rumbo del país. Y el significado inmediato que tiene el voto es más bien, para muchas personas, obviamente no todos, es qué puedo obtener directamente de esto a corto plazo. La periodista Ángela Zavallos presenta el libro Conversaciones con nueve creadores. Lo primero que yo los había entrevistado cuando los entrevisté, gocé inmensamente cada una de las entrevistas. Y luego pensé, como en los noventa, ve, este es un libro. Y empecé a organizarlo como libro. Reveladoras entrevistas con artistas de la talla de Eduardo Galeano, Mario Benedetti, Osvaldo Guayasamín, Gabriel García Márquez y Claribel Alegría. Nicaragua en la Copa de Oro. Descubra la fórmula que nos llevó a este gran evento futbolístico. No me di cuenta cuando metí el segundo gol, de verdad, fue una intuición que moví la cabeza y ya después mis compañeros me abrazaron y ahí ya me lo imaginé. Y además, las noticias satíricas de La Última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.